El show de Luis Nicor Porán, dale like, suscríbete, disfruta de nuestro contenido y comparte. En serio, Richard Hernández. Hola, hola, buenos días, espero que estén bien nuevamente, siganme en mis redes sociales como todos los días. Ayer, señores, me llegaron como uno o doscientos seguidores y digo, oye, ¿qué fue el que hice? ¿Qué fue el que hiciste? Porque yo te etiqueté. Mire, ha hablado, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? En fin. No sé, parece que Luis Nicor Subió Algo Mío y ya tú sabes cómo están la gente. Muchas gracias a todo el que me ha escrito, de verdad, para darme ciertas informaciones también. Y gracias a todos los que me siguen, no solamente a mí, sino todo el show y también los comentarios en YouTube. Muchas gracias. Lo hacemos con muchísimo amor y mucho cariño este segmento para que usted esté informado y vea que uno puede hacer otro tipo de análisis sobre el entretenimiento dominicano. En esta oportunidad, en serio con Richard, voy a estar hablando sobre Rochi RD. ¿Y qué pasa? Pues resulta que hay una nueva situación legal, aparte de la que ya él tiene desde hace, desde principios de este año, primer semestre de este año, con el caso de los menores. Bueno, pues hay otra situación que se ha dado con él y es que el noveno juzgado de instrucción de la provincia de Santo Domingo lo ha solicitado para este 2 de noviembre. Esto en virtud de una supuesta, no es supuesta porque la confirmé, él tiene una denuncia por delitos de alta tecnología. Les explico, a pesar de que este próximo 2 de noviembre él tiene una citación y tiene que acudir o tendría que acudir hasta el tribunal, resulta que él, de acuerdo a lo planteado o lo que ha conversado con su abogado la noche de este miércoles, me dijo que él no va a ir. ¿Por qué? Porque ya se puso de acuerdo con las personas con las cuales tiene lo de la demanda debido a que es una situación que viene desde hace varios años. Lo que pasa es que ustedes saben que vino la pandemia, la justicia tuvo que salir como que un tiempo fuera de circulación, por esto mismo producto, obviamente, de la pandemia que se generó con el COVID-19 y entonces a principios de este año se estaban ultimando detalles para entonces Rochi cumplir con su parte. ¿Cuál era el acuerdo que tenía Rochi RD con esas personas que lo están demandando? Bueno, la realización de un featuring, de una colaboración musical. ¿Con qué artista? No sabemos. Es una compañía que aparentemente negoció con Rochi, ellos tienen varios artistas firmados y de esos artistas firmados entonces Rochi tenía que cumplir con una colaboración musical que no se gestó o que no se cumplió porque, como les dije anteriormente, se concretizó a principios de año, pero ahí mismo vino la situación del judicial. Él estaba trancado, obviamente no podía cumplir. Entonces, ahora se le va a dar ya la continuidad a toda esta situación, lo que implica, de acuerdo a su abogado, que esto no le va a afectar el caso abierto que él tiene ya con libertad condicionada, porque él tiene un proceso, diríamos, penal abierto. Y en este caso, es simple y llanamente, ya los abogados están de acuerdo. Creo que de hoy a mañana se ponen a hacer la colaboración para que Rochi entonces cumpla con su parte. Y el día 2 de noviembre, entonces, los abogados de ambas partes van donde el juez y le dicen, ya nos pusimos de acuerdo, ya llegamos a una muy bonita salida a la situación. Y entonces, ahí ya a Rochi se le quita esa situación. Lo que pasa es que desde anoche se ha comentado muchísimo de que Rochi tiene una nueva situación legal, y entonces como que la gente se ha quedado con la boca abierta porque nosotros aquí inclusive hemos comentado de que él no puede ni siquiera tener nada que lo pueda molestar en este momento porque eso le complicaría más su caso. Pero no, ya él va a llegar a una salida, esto ya se caería de concretizarse así, es simplemente ponerse de acuerdo, no sabemos quién es el artista que va a grabar o con cuál artista es que esa compañía va a ponerlo a hacer esta colaboración, y por ende, eso es lo que ha estado pasando en torno a la situación judicial, una nueva situación judicial que tiene el señor Rochi RD. ¿Cuál fue el problema por el que le pusieron esta demanda que quedó en el acuerdo de hacer una canción? ¿Qué fue lo que dicen? Porque no se habían puesto de acuerdo. La parte anterior tenía que entregar, creo que me imagino, económicamente un dinero, entonces después que entregue el dinero, entonces había una serie de condiciones que tenían que cumplir, como por ejemplo, cuál va a ser el artista, cuál va a ser la canción, dónde se va a grabar, entonces no se pusieron de acuerdo en ese laxo de tiempo. Al no ponerse de acuerdo, entonces ahí vino la situación nueva de Rochi, la situación judicial obviamente, y eso es lo que ha impedido, porque él estaba en prisión y no podía grabar, no podía salir, no podía hacer nada. Entonces eso se pone como que en pausa, o se archiva, de acuerdo a lo que me habían comentado, la fiscalía lo archivó hasta que se le diera el curso correspondiente y ya se cumpliera con esto. ¿Pero ese problema acá es como delito de alta tecnología? No sabía, pero sí. Eso era lo que le iba a preguntar, que por qué delito de alta tecnología. No sabía, pero sí. Por otra parte, Richard, tú estás hablando de Rochi. Sí. ¿Qué fue lo que pasó anoche con la mujer? Bueno. Es que todos como que quedamos en un taco roto. Él la quiere ligar al lado. Es porque yo vi... Yo quiero que él cree tener una relación... Él quiere tenerla al lado abierto. Yo creo que él publicó... No, es un tree featuring, ¿por qué dime? Que él quiso unirlas, y una parte no quiso, y publicó, si esa es la cuenta oficial, ¿no? Tiana. Bueno, es una de las cuentas que nosotros le atribuimos a él. Entonces publicó una foto, dándose un beso con la demente. Ay, pero desde que la demente salió... Pero no solo el beso con la demente, después vi que publicó una fotografía, que si no me equivoco, con su madre, también con la demente, la que no se doblan. Y él subió una historia, me parece que yo se las envié a ustedes, donde dice que no se puede estar forzando ni con mi vida ni con la tuya. Yo quería juntarlas, pero la decisión es tuya. Amén. Y te entendí, y te deseo lo mejor. Gracias por cuidar a mi hijo. Juntarlas. Ahí se entiende, que la mamá del niño... O sea, que él tiene una sola hija, un solo hijo con Tiana. Son dos que tiene con Tiana. ¿O Tiana tiene un hijo de otra persona? Pues yo no sé. No, Tiana tiene tres hijos. Es un furgón de muchachos. Ella subió también historias, que entiendo que esa podría ser también su cuenta, Richa, para aportarte, donde ella sube una foto y pone amor al fuego, con caritas riéndose. Tiana deja el relajo, amor propio. Y en otra dice, pidan cédula ahora, que no ayudo más, mis amores. ¿Por qué la peluca? Esa peluca rubia que se puso esa mujer, no sé. Para parecerse a la patrona. Bueno. No, para parecerse a la demente. No, mi amor, porque eso es para ella joderse la vida, porque coño. Pero la verdad, amiga, usted no es físicamente tan agraciada, ayúdese un poquito. ¿Cómo usted se pone esa peluca tan...? Richard, pero hablando en serio, eso se ve mal, Richard, eso se ve como en deprimiento a la mujer, y eso se ridiculizan esas muchachas. Yo lo que creo que Rochi usó a esta niña, a Tiana, en el momento más difícil de su vida. Porque él siempre dijo que estaba con la que no se doblaba, que había reflexionado, de hecho se la llevó para su gira por Europa, y en automático sale la demente, y él se queda con la demente. Y no necesariamente era que se quería quedar con la demente. Él parece que le propuso el trío de la historia a Tiana, y Tiana no quiso. Porque en una ocasión ellas se vieron juntas, siendo panitas, no se sabe si ahí realmente había un trío amoroso. No, quizás Tiana, no sabía de que Rochi estaba con ella. Que no. No, porque puede ser que todo comenzó como amiga, la firmó, qué sé yo, la quiso ayudar en la música, y de ahí surgió todo. No sé, yo estoy vieja para esto, entonces, porque yo no entiendo que un hombre esté con una mujer, después publique dándose un beso con la otra, o sea, yo no estoy preparada. Y la misma demente publicó una imagen donde se ve Rochi sentado como en una cama, como que la fue a visitar. Y él estando con Tiana ponía free, demente. ¿Cuál es la mujer? No es que tú estás vieja. Pero el 17 de octubre, el público en una de sus 67 mil cuentas, te amo 1212, lo demás es falacia, como él espera un tiempo de que ella saliera, y que ahora van a ser más ricos los dos. Entonces, en su red social le están mandando indicios, de que con quien él quería estar, era con la demente, y entonces estaba haciéndole un corito a la otra loca vieja. No, no, él quiere estar con la dos. Por lo tanto, él la mamá de sus hijos. Él quiere estar con la dos. No, el detalle está en que él no quiere, él es como, como un hombre, dos mujeres y un camino. Sí. Entonces, como esa novela, entonces, él quiere estar con las dos. Él no se resiste a estar sin ninguna de las dos. Y eso no es amor, Rochi. Eso no es amor, y eso no es querer. Eso se llama ser egoísta. Ay, si él la puede amar a dos, cincuenta y cincuenta. Eso se llama ser egoísta. Y eso se llama ser, tratar de ser, dije, el más macho de todos, creyendo que con cantidad, va a ser más viril, va a ser más macho, más masculino. Pues fíjese que no. Él tiene un gran amor. Macho es uno solo, espérate, macho es uno solo, el que tiene a su pareja, el que la protege, el que la cuida, y no el que tiene cinco ni seis. Bueno, el que tiene que ser más. La meten en una licuadora y no sale una. Bueno, porque son Pokémon. Señores, Fogón dice, dice que yo estoy vieja, no es que tú estás vieja, lo que pasa es que eso es una decisión personal. Yo pienso igual que tú, yo esas cosas no las aceptaría. O sea, soy yo y ya, y nadie más. Pero hay familias y hay hombres y mujeres que lo permiten el tema de tener varias mujeres. Porque, bueno, yo las felicito. Yo las felicito a ellas. 809-338-1037-347-442-9370 al número internacional. Y, Richard, ¿qué le quiere preguntar? La gente de Rochi, que si está de acuerdo con las dos mujeres. Exactamente, que le vamos a aconsejar a Rochi en ese sentido. Tiene una situación judicial. Tiene dos para no tener. Y ahora sale la 12-12. ¿Cómo que se llama? La demente 12-12. Entonces, le parece, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos podido recoger, porque en las redes sociales ellos no se quedan callados con nada, porque ese es el problema. Todos lo dicen ahí. Bueno, y Rochi dijo que la demente va a cobrar mucho dinero. Pero 809-338-1037. Ella va a ser la cajera. ¿Cómo la cajera? Para que cobre mucho dinero, la cajera de Rochi. O sea, ustedes están normalizando que un hombre aquí esté promoviendo en las redes que él puede tener dos mujeres y que eso no es nada. Pero casi todos los hombres tienen dos mujeres y cuatro. Sí, la tienen, pero no es poniéndola así. Casi, no hable por usted, hable por usted. Casi todo. Tú me vas a excusar, pero no. Buenos días, llamadita. Hello. Hello. Dale, mi amor, estás en vivo. Buenos días, chicos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Estás desanimado, mi amor, en moto? No, al contrario, tengo más animo que nunca hoy. Dale, mi amor. Es que es lo que ella quiere. Ustedes saben que que Rochi es difícil porque esa gente grande no se aconseja. Es verdad, mi amor. Y evidentemente estaba usando a Tiana como tapando. Sí. Ese tigre está enamorado de la demente. Enamorado, mi amor, ni ver dios. Pero no sale bien. Señores, no es la primera vez que ellos tienen problemas por esas mujeres. Buenos días. Y no la fue a buscar. Hello. Sí, buena. Hola, hola. Hola, hola. Yo creo que Rochi está con la que él viajó. ¿Cómo que se llama? Con Tiana, la madre de los niños. Él, él viajó, es como por agradecimiento que está con ella. No sé, ustedes ya nos chocaron a ese punto. Porque ella fue la que le aguantó todo y lo ayudó en todo. Y él lo ha dicho en varias ocasiones. Y esa niña sufrió ese proceso de ese muchacho. me lo dices tú a mí que yo estuve allá y le vi dando gritos como una María Magdalena. Y ahora que ella debe estar dando gritos a Ibir. Buenos días. Buenos días. Hola. Bien, mira, en este caso de Rochi, él está mal ahí. A la única que él tiene que darle todo es a la madre de sus hijos, que esa fue la que cogió lucha detrás de él cuando estaba allí y metió en el bote. Claro, porque recordemos por si alguien no se acuerda que todo este lío explotó por la demente y toda esta situación que él se le enfrentó fue por la demente. No se trata de darle todo a ella porque realmente si un hombre no quiere una mujer, no tiene que estar con ella por agradecimiento. Pero hay un nivel donde tú es mejor que tú dejes a esa persona y no la utilices. Que la dejes ser feliz porque... Que busque a alguien que sí la quiere y que sí vaya a hacer algo por ella. Bueno, hello, buen día. Hello. Hello. Dale, mi amor. Él cayó por la demente, ahí tú sabes, él tiene que poner a la demente a un lado y seguir con su esposa que esa es la que tiene que darle todo. Esa es la que lo merece. Bueno, hay una salsa que dice que todo lo prohibido es lo que más gusta. No, pero si él no quiere, dale todo a eso. Y ahí está. Son cosas de él. Que sea feliz Rochi con su demente. Tiana, mi amor, un abrazo. Espero que tú también seas feliz y mira. Con Munguito, que se meta con Munguito. O con Chucky de Leguac, claro que están disponibles, claro que sí. para atrás nunca, mi vida, porque tengo mejor. Claro que sí, claro. El show que los tiene amaneciendo despiertos. Ahora las cosas van a poner muy difíciles. Los reyes del contenido.